¡Sian bienvenidos, banda! ¡A ver, a ver! ¡Culebro! ¡Mi gato! ¿Quién está en la casa el día de hoy? Ya vino Mario Sam otra vez, cabrón. A la vera, ¿el del barrio pobre? No, no, es adicción, adicción está en la cara, saciño, papi. ¡A huevo! De adicción rock picorón. Traigo la pinche raqueta de armazos, cabrón. ¡Ay, hijo de su papá! ¡Ay, hijo de su papá! ¡Gato, hermanito! ¡Oh, hermanito! ¿Qué has hecho con adicción, hermano? ¿Cuáles son los proyectos ahorita en el presente de adicción? Pues tenemos varios. Antes que nada, pues grabar, grabar nuevamente. Ya grabamos otro demo, pero queremos ya profesionalizar. Profesionalizar, sí, sí. Más cabrón. Y ya, pues enfocarnos bien en el camino rock and rolero. Sí, qué chido, hermano. ¿Ya cuántos años llevan, hermano? Ups, creo que somos de la misma camada. Por ahí, hermano. Pues ya le toca. ¡Cote, güey! ¿Por qué no estaban haciendo animadres? Lo que pasa que, pues, todos tenemos cosas, bueno, nos juntamos nada más como para ensayar a veces, este, echar tragos. Y, pues, no lo habíamos tomado en serio hasta, ¿qué será? Dos años para acá, ¿no? Más o menos. Qué chido, a toda madre. Que sigan en la casa, mi gato, próximamente. Aquí ya vienen para quedarse. Ya nos vamos a profesionalizar. A huevo que sí, vienen para quedarse. No, y también vienen a echar desmadre, mi gato. A hueva. Este es el programa, este es desmadre, carajo. Sí, me muere. Muchas entrevistas del enmascarado y el jinete ya nos cayeron. Grande, nos caen en la vieja esas güeyes. Es que vamos a entrar a las preguntas incómodas. Y si no contestas, güey, tengo miedo, un pierrotazo del gato ahí, güey. Tengo miedo, chingado. Va, 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 a ver, mi gato, mano santa, chingado. Échale, hermano. Música de tensión. Sí, cara, la chaquetera. Venga, venga. Este papel. Me aburro. Eche, papel de las tortillas, güey. Si para eso nos alcanza. El destrazo, güey. El destrazo. ¿Has visto el canal de DMR, hermano? Sí, muy poco. Muy poco. Si no, también se pregunta. Si no, para cambiar de pregunta. Una que valga la pena. Sí, sí, está bien. Me aburro. Venga, venga. Ese, sí, sí, te lo haces saber. Promotor más laca que te haya tocado, hermano, en tu carrera. Pues, ¿se puede decir? Sí, dilo, si no. Sí, cabrón. A la hoguera, ¿no? A la hoguera. Pues el globo de producción es relativo. ¡Ah, güey! ¡Miche, patrón, pague, cabrón, no mames! ¿Por qué? ¿Es culero o qué? Pues no te dan ni palagas, promete y no te dan. Y ni las gracias, güey. No. Y te habla bonito, güey. Ah, sí. Lo de todo es que como quinceañera de pueblo te lleva y ya después, ¿qué? ¿Qué? ¿Nada? Vale. No salió, patrón. No salió nada, patrón. Sí, no sé. La clásica. Tenemos una experiencia con él también. Sí. Patrón. Y lo que te hace falta, si te... No, sí, güey. Si te haces, este... Con todo respeto para él. Patrón, váyase a la verga. Sí es culero, ¿eh? Sí es culero. Sí hemos trabajado con él. Vamos a la siguiente. A la siguiente, hermanito. ¿Qué banda de rock urbano no te gusta y por qué? Ah, no se vale decir, Castel. Ya está muy quemado. Pues, ¿qué te diré? Venga, venga, sin pinches pelos a la negra. Pues es que todos están chidos. Todos tienen su estilo. O raquetazo. Los dos, va. Ah, caray. Cinco. ¿Rraquetazo o pierrotazo si no contestas? Sí, sí. Hay que contarle, ¿no? Cinco. Tres, dos, uno, cero. Vierrotazo, güey. Picha acá. Ah, güey. Se alzó para que le den putaza ahí, güey. Sí, al huevo. Ah, la verga. No mames, hasta a mí me dolió. Ay, hijo de sol. Tienes derecho a hacer una pregunta al toño, güey. No. Ya me dieron en la madre a mí, güey. ¿Qué integrante de tu banda te cae peor y peor? ¡Ale! ¡Ale! ¡Michel Santana, no! Me cae de la verga en Michel. Ya lo corrimos. Me cae de la verga en Michel. Por eso lo mondean la verga. Ahí está, ahí está papi. Pero eso tenía que decir, cabrón. ¿Qué te decís? ¿Por qué ponen esas preguntas? Pues todos me caen bien. Se me hace que te quieren Madrid. No, para mí que hagas de tocar el mensajero a tu, güey. Ya es cristiano. ¡Tocayo, ya es cristiano, güey! Vale mal. Vamos a fondo musical, hermanito. Presenta al grupo Adicción, hermano. Porque nos vamos al musical. Preséntalo. Pues nosotros somos de aquí, de Tecámac, Loma Bonita. Y de, por San Cristóbal Centro, La Joya, Adicción Rock, presente aquí en... ¡A ver, a ver, a ver qué hora, cabrón! ¡Vamos los Miquis, papi! ¡Vámonos! ¡A huevo, mi telito! ¡A huevo, mi telito! ¡A ver, a ver, a ver qué hora, escuderos! ¡Yeah! Estoy esperándote, para ver si puedo cantarte, esa rolinita de amor. Y a ver si con mi canción, yo te puedo convencer, para que andes tú conmigo. Hace tiempo que te miré, tú me gustaste, yo no sé por qué, tal vez su boquita me conquistó. Tú, mi nena, yo te quiero amar. Tú, mi nena, yo te quiero amar. ¡A huevo, mi telito! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te estoy esperando que tú me des esa respuesta y que me entregues todo tu amor. Si me das la oportunidad yo te voy a demostrar cómo se debe de amar. Tú, mi nena, yo te quiero amar. Tú, mi nena, yo te quiero amar. Yeah. Yeah. Yo te quiero amar. Yo te quiero amar. Esa mujer más bella. Yo te quiero amar. 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 Yo te espero amar. Yo te quiero amar. Yo te quiero amar. Te quiero amar. Te quiero amargar. huele como a verga esa madre no mames esto es como hígado de bebé no, no, no no, 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 no no, no es de bebé no es de bebé no pasa para la raqueta pinche raquetazo para que se eduque mi gato si, no, no, no como que de bebé no, 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 no mames a ver, raquetazo dale, dale, dale dale, dale vamos a verga ¿qué le haces al acero, cabrón? la banda te cayó no, rayos a ver, viene el siguiente no mames que no sean ratones, güey hijo deero, esto si se mueve a la verga no me ame se mueve, a la verga ten cuidado no, güey xD y anda da como que es algo jariosón el compa jálale, jálale no jajajaja Kommunatte jajajaja nan nan no mames ¿qué es jinete? ¿qué? lo penрон de la rabia no, no mames no, no, no no, no estás madres como como a verga como tripas de bebé también, no no, no mames si no梅 los agenderme No se van a secuestrar niños ustedes, cabrón que pe... No mames... ¡Mierrotazo papi! Sí, sí son lombrices... Pero dale... ¡Uno más! ¡No es que no le damos ni madre! Si no te quedas más ni... Mira, si no le pegas, no lo te voy a dar yo... ¡Aaah! Pero es que el pinche... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿No te dolió? ¿No te dolió? Me dolió más a mí, güey... ¡Aaah! Está bien, pero tendré que ver dónde voy a dar... ¡Ya, sí! Dale, dale, dale... ¡A mí despaciento, eh, güey! Está bien, ya... ¡Aaah! Ya que se quite el... El antifaz, ¿no? Ya adivinaste a todo, güey... ¿Y las viejas no iban a pasar las viejas? ¡Pues sí! Se nos acabó el presupuesto, Tocayo... Un gusto tenerte en la casa, Tocayo... De su perrotazo al gato... ¡Qué pedo, güey! Entre gatos, te verás... ¡Aaah! Bueno, mi gato... Fue un placer... Bueno, Adicción Rock Oficial... La página de Adicción Rock... Este grupo de fans... Dirigido por Picoro... Y... Yo estoy como... Adicción Gato Rock... ¡A huevos! Perfecto... No se olviden meterse a la página de Discos Cintas Denver... Denle like... Compartir sus comentarios... Y... ¡Nos vemos para la próxima! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Culeros! 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 Culeros! ¡Culeros!